Mira, ¿ves? Mezclamos bien todos estos ingredientes porque luego va a costar un pelín más, no mucho más, ¿eh? Pero... Jonathan, Jonathan, mira. Aquí están los pinchos macerados un día en la nevera. ¡Buah! ¡Qué espectáculo ver dar vueltas a estos pinchos! ¿A que sí? ¡Qué tal, queridas amigas y amigos del Camino del Fuego! Hoy vamos a hacer una receta ¿Qué tal y cómo la voy a explicar? Va a traer algo de polémica porque ya sé yo que alguno me va a zurrar. Vamos a hacer pinchos de carne de cerdo adobados. En España, comúnmente le llaman pinchos morunos, pero eso tiene una guasa espectacular porque moruno, es decir, árabe, y cerdo es como Jonathan conduciendo un autobús. No es una buena idea. Entonces, es cierto que toda la cultura de adobar pequeños trozos de carne y ponerlos en brochetas en España nos viene de la influencia árabe porque hemos tenido durante muchísimos años compartiendo cultura con ellos. Y que probablemente de eso y adaptándolo a los gustos de nuestro país y al cerdo, que era una forma de demostrar cristianidad, entre otras cosas, se hicieron los pinchos que aquí se llaman morunos por pocos de influencia, pero que no son morunos, son pinchos de carne adobado. Además, para más inri, la palabra pincho es lo que se hace, esos pequeños bocados en miniatura, maravillosos, que se hacen en Donosti, en Valladolid, bueno, en toda España, pero esos son los dos epicentros de los pinchos de nuestro país. En resumen, en Latinoamérica, en América, en otros países, brochetas de carne de cerdo adobadas. En España, fácilmente pincho moruno y vas a ver que te ponen esto que vamos a hacer nosotros, pero de moruno no tienen nada. Otro día hacemos unos pinchos morunos auténticos con carne y cordero que os vais a chupar los dedos. Por cierto, alguna de las referencias dice por ahí que los pinchos morunos vienen del kebab, que parten del kebab. No lo sé, no estaba allí, pero es lo que dicen. Alturrón, Jonathan, a cocinar. ¿Por qué vamos a hacer pinchos morunos adobados? Porque los adobos hechos en casa están más buenos, porque tenemos un camado a vangarle chef que tiene un rostizador que va a hacer que, al ir girando permanentemente las brochetas, queden absolutamente impecables. Y por qué, chicos, es que hay recetas que merece la pena hacerlas solo en casa. Así que, ¿qué vamos a necesitar? Un kilo de carne, de cerdo, puede ser duro como esta, mejor cabecero en este caso, puede ser paleta de cerdo también, que también tiene más grasita. Yo he visto hacerlo con panceta, pero con panceta haremos un día algo en plan belly, que puede estar delicioso. Ya le empecé a dar vueltas y dije, vamos, pinchitos por belly. Lo haremos, lo haremos, si no me lo copié antes alguien. Y luego necesitamos, para hacer el adobo, 100 mililitros de aceite de oliva, unos 60 de vinagre, 6 o 8 dientes de ajo picaditos, una cucharada de sal completa, una cucharada de pimentón de la vera, se puede echar una parte también picante, yo no lo voy a hacer en este caso, porque no me quedaba en casa, no porque no me guste. Otra cucharada de pimienta negra, no está recién molida, pero nos va a valer perfectamente. Y se me acaba de olvidar el nombre y es, espera, a ver si lo huelo. Esto es el pimentón, pero vale, comino, que me lo ha chivado. Se puede echar también, por ejemplo, cúrcuma para darle color, pero yo creo que eso es más de la, volvemos a esa influencia más árabe. Yo no lo voy a echar en este caso. Es que mi madre le echa zumo de limón. Perfecto, seguro que está perfecto, porque el zumo de limón es un ácido como es el vinagre. Es que yo le he hecho, digo, ah, ¿sabes lo que nos ha faltado, Kelly? Que no teníamos, creo, o no lo he encontrado. Y si no lo traigo ahora mismo, orégano, una cucharada de orégano que también le viene genial. Con todo eso, preparamos un marinado, yo me quedo cortando la carne, busco el orégano y os cuento cómo se prepara. Bueno, esto es lo que a mí más me gusta. Esto es un top adentro de manual. Ya ha llegado el orégano, mira, a ver, magia pura, orégano, cucharada de orégano, para adentro. ¿Vale? Los dientes de ajo, mirad, picaditos hasta la extenuación, para adentro. Así un poco con el dedito, que no se puede, oye, por lo que ha costado picar esto, bien picados, ¿eh? Si tenéis un machacador de ajo de estos que lo saca como puré, eso que ganáis. ¿Vale? Esto es la pimentón. En este caso, solo pimentón dulce. Podéis echar también una parte de pimentón picante si los queréis un poquito picosos. Yo es que no tengo hoy. Esto es el comino. ¿Pimienta? Joder. Esto es la pimienta. ¡Ja! ¿Por qué lo he olido? Porque me ha venido el airecito. A ver. ¡Joder! Pues sí, hay diferencia. A veces, la sugestión es lo que tiene. Comino, pero es que venía bien decito y me ha dado hasta el toque el comino. La sal, que no huele, para adentro. Bien. Y esto es el vinagre, ¿no? Pues antes de echar el vinagre, voy a coger el tenedor y voy a... Mira. ¿Ves? Mezclamos bien todos estos ingredientes porque luego va a costar un pelín más, no mucho más, pero un pelín más. Y ahora ya, que los tenemos así, un poquito más mezclados para que ya desde el minuto cero se amalgamen. Mira, la sal y el resto han cogido los dientecitos, los picaditos de ajo y los han mezclado y los han integrado ellos solitos. Vale, perfecto. Ahora sí, echamos el vinagre que lo tenemos aquí y el aceite que lo tenemos aquí, ¿verdad? Perfecto. Ahora, con todo esto, esto aquí, esto aquí, esto aquí, perfecto. Ya tenemos más espacio de trabajo. Mira, mezclamos bien. como si batiremos huevos para una tortilla, pero realmente estamos mezclando nuestros ingredientes para los pinchos. ¿Veis? Vale, ya lo tenemos. Y ahora queda la parte del corte de la carne. Tenemos aquí la tabla, tenemos un cuchillico, lo tenemos todo listo y entonces, este kilo de cabecero de lomo. Vamos a hacer unos taquitos, como van a ir en la rostiserie de Monolith, es decir, que van a ir dando vueltas, vamos a hacer unos tacos más bien grandecitos. Yo sé que cuando los preparáis para otro tipo de platos los hacéis un poco más pequeños y según los cortas, los vas metiendo en el bol donde vas a cocinarlos. Me quedo, si queréis, cortando todo esto y a ver, tampoco os voy a hacer quedaros aquí mirando. Básicamente esto va a ser cortar todo, mezclarlo en el bol y directamente dejarlo entre 12 y 24 horas en la nevera marinando para que coja todos los sabores esta carne. Esta maravilla, una vez esté todo cortado, va al frigo y va a coger una de sabor, mirad qué gozada es el cabecero de lomo. Ahí lo tenemos. Me quedo cortando, para vosotros en 5 segundos, para mí, en un día, lo tenemos todo para montar las brochetas en nuestro camarón. En cada plato este chef pone el corazón. si te encanta la cocina con brasa Jonathan, 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 mira, aquí están los pinchos macerados un día en la nevera. ¡Buah! El aroma es maravilloso, la carne está impecable. Jonathan, Jonathan, ¿y todo esto de aquí al lado qué es? Pues son unos amigos que se han presentado a la fiesta. ¿No estaban en los ingredientes? No, no estaban, no estaban, no estaban. ¿Por qué? Porque la familia ha dicho, Jonathan, muy guay, pero no queremos pinchos solo de carne, queremos con verduras. Entonces, de hecho, yo por si queréis con verduras, yo los hago con verduras. Montaje, fácil, troncho de verdura, troncho de carne. Esta es distinta, ¿verdad, Kevin? Troncho de verdura, troncho de carne. Y así, sucesivamente, hasta que llenemos el pincho completo. Esta no la he puesto, ¿no? Calabacín. Llevamos pimiento rojo, pimiento verde, calabacín, no, me voy a preenchar más dentro, sino calabacín y este rojo, ¿no? Así que nos falta. Falta el verde, vale. Entonces ponemos otro trojito. Pues yo me quedo pinchando verduritas por dos partes y carnecitas por dos partes y cuando tenga todos los pinchos montados, este ya no va a valer porque lo he roto. Hay que pinchar con cuidado y asegurarse en la medida posible de que pinchéis bien por el centro y que no reventáis el pimiento como yo lo estoy reventando. Y que si, Jonathan, a ver, tercero, pincha con más tranquilidad. No sé yo. Vale. Otro trocito de carne, bueno, lo he dicho, así, sucesivamente. Cuando tenga todos los pinchos morunos listos, os los enseño. Han salido al final con ese kilo de carne y todas las verduras que me ha dado la suegra, han salido seis pinchacos espectaculares que vamos a empezar a poner en el rostizador. Entonces, lo que sí tengo que intentar es contar. A ver, aquí, uno y uno. Esto está bien, perfecto. Siguiente. Kelly, lo que tú sí me tienes que decir porque es importantísimo es que no se lleguen a tocar. Si se tocan, chocarán y romperán las verduras. Y yo creo que chocan, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa. Esto aquí. Igual tenemos que hacer cuatro y dos porque con los trozazos de verdura que hemos puesto igual necesitamos eso. A ver, esto aquí. Este aquí. Este aquí. Y este aquí. Ahora cuento huecos. Este está bien. Este ahora está bien. Este está bien. Este está bien. Y esto está bien. No caben más. ¿Por qué? Porque tenemos unos trozos de verdura enormes. Si no, habrían cabido todos. Camado. 190 grados el Lechef preparado para recibir a estos campeones pinchazos. Perdón, que me ha salido todo el humo de golpe. Nos llevamos el Monster listo, que es un Monster, ¿eh? Pesa. Vente para acá, bonito. Lo colocamos. nos aseguramos de que cierra correctamente. Cierra correctamente. Sí, ¿verdad? Está bien colocado. Sí. Y ahora que se haga la magia. A dar vueltas. ¿Cómo controláis? Aquí controláis y giran todos. Uno, dos, tres, cuatro. Y Kelly, mira qué espectáculo ver dar vueltas a estos pinchos. ¿A que sí? 190, 200, yo diría 10, 15 minutos, os lo diré. Y luego ya me quedaré yo haciendo los otros dos para la familia porque tiene tu guapan de leones ahí dentro muertos de hambre. Aquí las brasas son la esencia. Kelly, acércate por aquí y mira qué pintaza que los voy a ir sacando. Huelen que te mueres. Vente con papi. Creo que se me ha caído un cacho de algo. Pero estoy seguro. Mira, mira, enseña cómo giran y doraditos. ¿Lo tienes? Pues, veniros con papá. Scooby-Doo-Pack. Guau, cuidado. Hay que agarrar siempre de la parte de fuera porque están bien calentitos. Y dices, oye, por qué había uno fuera o dos. Porque he tocado sin querer en el último momento los he desenganchado y realmente es que la cosa era que tocaba sacarlos porque se nos churruscaban. Entonces, tengo estos cuatro pinchos hechos. ¿Qué tal pinta tienen, Kelly? ¿Sí? ¿Tenita rica? No sé, cuando grabamos para Camino al Fuego aquí la familia hace fiesta. Vale. Me quedo metiendo los otros dos, dejo que se enfrien un pelín, por favor, por favor, que queman mucho y lo pruebo. Bueno, pues aquí tenemos el pincho, aquí los dientes de Jonathan, aquí un cacho carne. ¡Wow! Tiene mordida, está jugoso. Y si os hago una aclaración de todo corazón, si tenéis la oportunidad de hacer vosotros vuestro propio adobo, dejarlo marinar y ponerlo a hacer en el cama de un rosquizador, visitaréis otra dimensión del pincho, del pincho de la brocheta de cerdo marinada. Me niego a llamarle moluno porque haremos pinchos molunos aquí en el Camino al Fuego. Pero en esto me quedo. Ha sido un placer cocinar para vosotros, se están acabando los de la familia, portaros bien, seguir el Camino al Fuego, marcarle me gusta, seguirnos, suscribiros al canal y nos vemos en el próximo cocinador. ¡Gracias!